¿Qué sigue para tu carrera? ¿Estás en busca de más rivalidades, de más retos dentro de esta arena local? Sí, seguimos en pie, seguimos en pie. Gracias a la gente que siempre me apoya y ha estado en programación seguido. Vamos a seguir echándole ganas. La gente nos apoya y yo también como carrera profesional sigue. Quiero seguir frente a rivalidades. Espero que sigan poniendo con otros elementos. Ya prácticamente ya lo sabe por la mayoría. Y a seguir echando, nunca de otra. ¿Una mala noche nada más? Sí, solo fue una mala noche. Vamos a seguirnos preparando y a seguir echando con todo. Te digo, teníamos la lucha dominada. Desafortunadamente al final un fuerte golpe lastimó a mi compañero y nos hizo perder la lucha. Pero no queda de otra. Vamos a seguirle dando. Más no saludo a todos mis amigos que nos apoyan aquí en IWRG. Muchas gracias.